Hola, bienvenidos a Pops and Bops. Mi nombre es Guillermo Harstein, soy el gerente de esta heladería. Ofrecemos helados distintos con formas y sabores no tradicionales. Tenemos nuestros dos personajes que son Pop y Bob. Bob representa el clásico helado atarrina que nosotros lo renombramos para hacerlo un poco más divertido. Y nuestros Pops son helados, el clásico helado de palo, pero nuestros helados no son de hielo sino que son helados cremosos, helados con sabores diferentes y coberturas diferentes que hacen mucho más divertido y crea una nueva experiencia de comer el helado. Estamos en el laboratorio Pop and Bops donde se realiza la magia de nuestro helado. Para hacer un helado se mezclan los ingredientes que son sólidos y líquidos, se mezclan para hacer una solución homogénea, para luego batirlo con la batidora. Cuando terminamos este proceso se pasa a la parte de paustelización en la que el helado llega a la temperatura de receta y se mezcla todo homogéneamente. Cuando termine ese proceso se pasa a la parte de mantecación donde el helado es agitado y enfriado al mismo tiempo y que le da esa textura característica de Pop and Bops. El secreto para un buen helado son las materias primas. Siempre es usar todo de primera calidad, fruta fresca y ponerle amor, ponerle amor también a como uno produce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!